Hola, aquí les traigo más ejemplos de ecuaciones de primer grado, más ejemplos con paréntesis. Tenemos la siguiente ecuación. Se pueden confundir en lo siguiente. Voy a explicar cómo no deben de resolver esta ecuación y cómo la deben de resolver. Cómo no deben de resolverla de la siguiente manera. 15 menos 6, que es 9, y ese 9 que multiplica 2x menos 4 es igual a 8 más 2, que es 10, que multiplica 5x menos 1. Está mal. No, así no. ¿Cómo se debe resolver? Primeramente, ese menos 6 es el que se va a multiplicar por cada término dentro del paréntesis. Es decir, va a quedar así. 15 menos 6 que multiplica 2x, eso es menos 12x. Recuerden, leyes de los signos, y menos 6 que multiplica menos 4, que eso es 24. Menos por menos es más. Y 8 más 2 que multiplica 5x. Y el 2 que multiplica menos 1, eso es menos 2. Así se resuelve. Voy a proseguir. Unimos términos semejantes. 12x, 10x son semejantes. Luego 8, menos 2, 24 y 15 son semejantes. Se los voy a poner con colores. Entonces, las x las vamos a pasar al lado izquierdo para reducir. Queda menos 12x, menos 10x. Recuerden que cuando se pasa al otro lado cambia el signo. Eso es igual a 8 menos 2, menos 15, menos 24. Prosigo. Prosigo. Menos 12x, menos 10x es igual a menos 22x. Luego 8 menos 2 es 6. 6 menos 15 es menos 9. Y menos 9 menos 24 es igual a menos 33. Si no me creen, saquen la calculadora. Entonces, ese menos 22, está multiplicando, pasa dividiendo. Recuerden, en la división, menos entre menos, obviamente en la división, no, bueno, menos entre menos es más. Más entre más es más. Menos entre menos es más. Signos iguales, positivo. Entonces, aquí el resultado va a cambiar a positivo. Es decir, x es igual a menos 33, 22. ¿Ya vos? Esto equivale a 3 medios. Si reducimos esta fracción. Entonces, lo que significa es que el valor de la incógnita de esta ecuación es que x es igual a 3 medios. Entonces, otro ejemplo, 2 menos 3x menos 5 es igual a 4 menos 2x más 3 menos x. Primeramente, no hagan esto. No vayan a multiplicar el 2 por cada término dentro del paréntesis porque no se hace así. No lo hagan así. ¿Por qué? Porque después del 2 hay un menos. Ese menos es el que se va a multiplicar por cada término dentro del paréntesis. Es decir, ya de cuenta que es un menos 1. Aunque nada más está el signo de un tipo. Es decir, va a quedar así. 2 menos, ese menos multiplica 3x y a menos 5. Es decir, menos por 3x es menos 3x. Menos por menos 5 es igual a 5. Eso es igual a 4 menos 2x más 3 menos x. Aquí al lado derecho vamos a unir los términos ya. 4 más 3 es 7. Menos 2x menos x es igual a menos 3x. Ahora pasamos las x con las x, los números con los números. Queda menos 3x más 3x. Es igual a 7 menos 5 menos 2. Ese 5 y ese 2 lo paso al lado derecho con el signo contrario. 7 menos 5 menos 2. Menos 3x más 3x es 0. 7 menos 5 menos 5 menos 2 es 0. Que quiere decir que para cualquier valor real esta ecuación tiene solución. Otro ejemplo. 3 que multiplica x más 4. Menos 6x es igual a 8. Menos 3 que multiplica x menos 5. 3 por x es 3x. 3 por 4 es 12. Y ese resultado se le resta menos 6x. Tienen que practicar mucho para poder dominar esto. Porque se cometen muchos errores en este aspecto. 8 menos el 3 que multiplica cada término dentro del paréntesis. Ojo, no resten 8 menos 3. No. No. Es 8 y el menos 3 multiplica x menos 5. Es decir, queda 8 menos 3x más 15. Unimos términos semejantes. 3x menos 6x es igual a... A menos 3x. Pero ese menos 3x que está al lado derecho lo paso al lado izquierdo y queda 3x menos 6x más 3x. Porque pasó con el signo contrario es igual a 15 más 8 menos 12. 15 más 8 es 23 menos 12. Aquí elimino todo porque eso es 0. 3x más 3x es 6x menos 6x es igual a 0. Y 0 no es igual a 11. Ok. ¿Qué significa? Que es incompatible. Es decir, no tiene solución. 0 no es igual a 11. Entonces, no.